José, ¿cómo andás? Es un placer recibirte una vez más para esta entrevista con Tenfield.com TV ¿Qué tal Pablo? Un gusto Lo primero que te quería preguntar es ¿Cuáles son las causas por las que Juventud está último? ¿Y qué chances reales tiene de salir de esa posición pensando sobre todo en el descenso? Bueno, como una sola causa cuando uno tiene una problemática importante y en este caso como la pelea por la permanencia no hay una sola causa, hay un montón de factores y bueno, un factor importante nosotros cuando finalizamos la apertura nosotros justo salimos de zona de descenso hubo una serie de inconvenientes que el plantel se partió por la mitad se fueron como ocho jugadores dentro de esos ocho jugadores varios eran titulares muy referentes dentro del club, del plantel después el club como que entró en una pequeña crisis después empezaron a venir algunos jugadores subimos a algunos juveniles estamos conformes con el plantel a pesar de ser un plantel corto y bueno, algunos resultados como de repente deben pasar a muchos equipos nosotros creíamos que podíamos tener algún punto más pero bueno, la circunstancia de hoy, la realidad que esos puntos no se llegaron y bueno, en ese sentido estamos sabiendo que es un momento difícil pero bueno, veo con un gran compromiso a los jugadores no hicimos un buen partido contra Plaza Colonia perdimos bien y nuevamente retomamos la senda creo, sin hacer un gran partido pero sí con un deseo de salir adelante y bueno, el gol llegó sobre el final y después lo defendimos con un accidente y en ese sentido como entrenador yo me siento muy satisfecho de ver al jugador comprometido en la causa y bueno, vamos a dar pelea hasta el final sabiendo que la mayoría de la gente piensa que ya los tres equipos que van a descender están descendidos pero bueno, ese es el pensamiento de cada uno nosotros lo respetamos pero bueno, nosotros estamos convencidos de dar esos esfuerzos máximos y bueno, en ese sentido nos estamos enfocando en cada partido como si fuera el último Hablando de los partidos que vienen un paso atrás, digamos ¿cuánto los perjudica para vos? ¿y cuánto los beneficia el nuevo calendario que incluye varios partidos a la semana? Yo pienso primero que no se manejaron bien las cosas porque todos definimos cosas importantes todos definimos cosas importantes y toda esta problemática que hubo yo creo que también se tuvo que evaluar que los partidos fueran como deben ser como estaba planificado ser y si de repente se tiene que extender un poco más el campeonato en día bueno, que se regularice pasaron tantas cosas ¿por qué no hacer las cosas como las debemos hacer? eso no son temas como que uno puede llegar a resolver pero sí es mi pensamiento a partir de eso nosotros creo que un gran potencial que nosotros tenemos en esta sumatoria de partidos que creemos que físicamente estamos en un buen nivel los 25 o 26 jugadores que nosotros contamos excepto uno que está lesionado de Maigularte que no vamos a contar con él creo que por el resto del campeonato el resto del plantel está muy bien los vemos muy motivados cada jugador que entra entra con mucho deseo de hacer las cosas bien o sea que en ese manejo de grupo también estamos como conformes y bueno después de esperar cada partido ¿qué importancia futbolística y extra futbolística les asignás a Emiliano Alvin y Alejandro Reyes? y dentro de todo el grupo nuevo que se formó en el parate creo que son como dos líderes muy importantes tanto para nosotros como cuerpo técnico y para el grupo en sí tener jugadores a su vez diferentes entre sí porque Alejandro es una persona como de las piedras que hace mucho tiempo estuvo en el club y bueno Emiliano con toda su trayectoria y con toda su jerarquía para nosotros son como valores muy importantes dentro de nuestro plantel Peñarol viene de ganarle con cierta dificultad a Sudamérica pero viene también muy envalentonado por una campaña impresionante de victorias ¿qué te preocupa más en lo previo de ese equipo que últimamente se afianzó es decir encontró una estabilidad que antes no tenía? Sí primero que indudablemente Peñarol tiene un gran plantel muy buenos jugadores individualidades que están por arriba de la media de nuestro país y bueno en ese sentido indudablemente que va a ser un partido muy difícil pero con relación a eso yo que sé el defensor perdió un solo partido con Plaza que está abajo de nosotros y Nacional perdió un partido contra el tanque medio como insólito o sea que en el fútbol para mí es el único deporte colectivo que se juega con los miembros inhábiles y que el que tiene menos le puede ganar al que tiene más o sea que ese sueño para nosotros siempre va a estar presente sabiendo que es dificultoso pero bueno nosotros vamos a hacer lo máximo que esté a nuestro alcance como para lograr el objetivo es cierto ha habido un montón de resultados inesperados y la lógica o la lógica aparente no siempre se cumple ¿no? si no con el tema de la lógica yo pienso que la lógica existe en el correr de un semestre de un año si existe una lógica en lo puntual en un partido en una situación nosotros el anterior partido cuando con Plaza en el anterior contra Danubio nosotros un partido parejo al primer tiempo en algunas situaciones nos hace el gol Danubio nos expulsan a Rodrigo Abascal Danubio con todo el plantel que tiene muy bien dirigido nosotros le hacemos dos goles en tres minutos o sea que y de repente en el primer tiempo de repente tuvimos una situación más clara y no la pudimos concretar y en el segundo tiempo generamos esos goles o sea que esas atenciones o lo mismo el partido de ayer un error de un jugador de Piñarol significó un empate y bueno lo debieron resolver rápidamente o sea vos lo pensás más como una tendencia hay tendencias que marcan una lógica pero en situaciones puntuales puede pasar cualquier cosa y si no hay que remontarse al año 50 ¿no? no claro y después esa pelota que muchas veces pega en el palo esa situación que se genera porque Peñarol no puede resistir ningún punto y menos contra nosotros claro nosotros eso nosotros también lo sabemos y nosotros también sabemos que vamos a morder cada pelota como si fuera la última y nosotros no vamos a mirar la camiseta de Peñarol vamos a mirar que tenemos 11 jugadores que bueno tendrán su jerarquía acá hay mucha gente que tiene mucha hambre de salir al exterior de estar en un equipo grande más los que ya han estado ¿no? tenemos también jugadores con años de fútbol y bueno nosotros vamos a sinceramente a morder cada pelota y bueno sabemos que va a ser difícil para nosotros pero no nos vamos a entregar en ningún momento ¿no? ¿hay contra Peñarol digamos tácticamente ¿hay otra posibilidad que no sea el conservadurismo teniendo en cuenta la amplitud del plantel y lo estable que está el equipo? yo lo que tengo como entrenador más son las experiencias como jugador más lo que uno lee mira y después se va buscando perfiles como para seguir los caminos uno como jugador recuerdo de repente con diferentes entrenadores cuando íbamos a jugar al estadio marcar a este marcar al otro a este a este si no hacían el gol en el minuto 70 no teníamos ningún tipo de inconvenientes si no hacían el gol a los 10 minutos después no sabíamos qué hacer o sea ¿a qué voy con todo esto? es que nosotros tenemos que defender cuando Peñarol nos ataque pero indudablemente que nosotros le tenemos que por lo menos intentar generarle acciones para que nosotros podamos llegar a hacer un gol porque si nosotros nos volcamos totalmente a defender en un minuto más en un minuto menos yo estoy totalmente convencido que no van a hacer un gol o sea que Peñarol ¿qué va a querer hacer? Peñarol también no va a querer liquidar en los 15 minutos no va a querer hacer los goles ¿para qué? para manejar los cambios para que su jugador es un poquito más cansado poder hacer y bueno nosotros tenemos que hacer algo medio parecido como lo que hizo Sudamérica ¿no? tener llevar el partido lo más largo posible y bueno y ver qué pasa sobre el final ¿para vos quién es el jugador más desequilibrante del medio local hoy? para mí UDES cuando está iluminado me parece que no hay un jugador como UDES ¿y cómo te imaginas un futuro inmediato ideal tuyo y de juventud? y bueno primero lo que nosotros deseamos es que juventud se mantenga en primera división y después bueno me gustaría como triunfar como entrenador tener la posibilidad de yo qué sé tengo una excelente relación con Eduardo Acevedo ver la gran campaña que está haciendo o sea tener esas posibilidades de estar en un equipo grande ir al exterior indudablemente que son los deseos de uno pero bueno en este momento estamos totalmente enfocados en lo que es juventud y quedarnos en primero suerte con ese objetivo y suerte en el partido de Peñalú ha sido muy amable como siempre bueno muchísimas gracias y a la suerte y a la suerte de Peñalú